Ahora sí, tenemos a la directora de la Escuela de Enseñanza Media 254, Fray Luis Beltrán, Norma Mores, en cámara. ¿Qué tal esta experiencia de visitar Tecnópolis con el contingente y qué tal la experiencia personal de estar acá? Bueno, la verdad que en primer lugar quiero agradecer a toda la gente de la municipalidad y también al señor Alejandro Ramos, que por su intermedio pudimos llegar a tener hoy esta visita que para nosotros fue maravillosa, que si no hubiese sido de este modo sería imposible haberlo hecho. Asistieron seis divisiones de alumnos de cuarto año, un total de 131 alumnos, acompañado por 18 profesores. Y desde la salida hasta ahora que estamos ya a punto de regresar, salió todo fabuloso, fantástico, una atención formidable. Y particularmente yo no conocía Tecnópolis, solamente lo que muestra la TV y bueno, realmente me parece todo bárbaro, muy bien preparado, muy bien organizado. Quizás un día es poco tiempo para tanto. Seguramente para poder hacer el recorrido completo se necesitaría hacerlo en dos o tres etapas, porque también es muy cansador, hay que caminar mucho. Pero bueno, hicimos una selección de lo que los guías consideraron los puntos más interesantes. Agradecer, agradecer y agradecer, otra cosa no puedo hacer. Y esperando que el regreso sea tal cual como cuando vinimos, ¿no? Que todo salga bárbaro. Personalmente, Norma, ya más allá de las formalidades, ¿alguno de los estantes te gustó más particularmente a vos, de tus gustos, tus preferencias? Sí, no es que me llamó mucho la atención, me interesó mucho un stand que visitamos sobre energía nuclear, donde había ingenieros que pertenecían al Instituto Balseiro, y donde tuvieron muchísima calma, muchísima tranquilidad, y muy bien preparada la organización de todo lo que ellos desarrollaron. Fueron muy didácticos, se pudo entender, bárbaro, más nosotros que venimos de una escuela cuya finalidad es comercial, y donde los chicos se interesaron mucho. A mí particularmente me interesó y me di cuenta que a los chicos también les gustó. Muchas gracias. Gracias a vos. Conversábamos con Norma Amores, la directora de la Escuela de Enseñanza Media número 254, que se llama Como la Ciudad, Fray Luis Beltrán. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com y otros medios del Cordón Industrial. Y nos vamos con las imágenes del tren de Tecnópolis, el tren eléctrico, que recorre la muestra con visitantes. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com, visitando Tecnópolis. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, cerrando esta visita de NuevaRegión.com a Tecnópolis, la gran muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura de Argentina. Recomendamos mucho visitarla y acompañar a los contingentes. Apoyá tu escuela, apoyá a la cooperadora, ayudá a que tus hijos y los amigos de tus hijos vengan a Tecnópolis.